Serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos No endurezcas tu corazón No endurezcas tu corazón Todos los corazones, todos, corren el riesgo de endurecerse o no es así Yo no sé si vosotros recordáis cuando suspendisteis vuestro primer examen No sé, Brandon, ¿tú recuerdas cuando suspendisteis tu primer examen o alguno de vosotros? Yo lo recuerdo porque yo me quedé traumatizado Yo hasta la secundaria no había suspendido nunca un examen Y recuerdo perfectamente en mi primero de la ESO cuando yo suspendí mi primer examen No me lo esperaba, no me lo imaginaba Me hinché a llorar, no sabía cómo iba a llegar a casa y decírselo a mis padres Algo que es tan común en alguna familia, ¿verdad? Pues mi familia era impensable Y tengo que decir que a partir de ahí no fue el último examen o el único examen que suspendí Y la verdad que uno termina acostumbrándose bastante rápido a eso de suspender Pocas veces volví yo a llorar por un examen suspenso ¿Por qué? Pues porque el corazón se endurece y deja de ser tan sensible a esas cosas Cuando uno es niño se emociona viendo el Rey León ¿Cuántos de vosotros habéis visto el Rey León? Yo me emocioné con la muerte de Mufasa, el padre de Simba, el Rey Pero cuando uno crece es capaz de ver la pasión de Cristo Mientras come palomitas sin emocionarse ¿Por qué sucede eso? Porque estamos tan habituados a recibir imágenes y noticias a través de la televisión Y de otros medios de injusticia, de mal, de pecado Que al final el corazón se endurece y deja de ser sensible a esas cosas ¿Por qué esa pareja que un día emocionó, nos emocionó en el día de su boda Con esas promesas de amor, de fidelidad, de lealtad, de entrega mutua, de sacrificio Hoy en día viven resignados, desinteresados el uno por el otro Apáticos, resignados, ¿por qué? Porque el corazón se endurece Y cuando el corazón se endurece Arruina relaciones Y del mismo modo la Biblia enseña que todos nosotros, todos sin excepción Corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón a Dios y a su Evangelio Tú que me escuchas hoy, toma esto en serio Estás en peligro de endurecer tu corazón a Dios y al Evangelio Y no hay nada más peligroso para el ser humano que tener un corazón endurecido para con Dios De hecho, el infierno, el juicio de Dios, la ira divina Es precisamente para aquellos corazones endurecidos contra Él El apóstol Pablo dice en Romanos 2.5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras ira para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios Quizás alguien piense Ah, José Daniel, entonces el tema de hoy no es para mí Porque yo he profesado la fe cristiana Yo soy parte del pueblo de Dios Yo no corro el riesgo de que mi corazón se endurezca Pues mira, déjame decirte que el texto que hoy vamos a ver de hebreo No va dirigido a incrédulos No va dirigido a personas que nunca han escuchado el Evangelio No Va dirigido a personas como nosotras Personas que han escuchado claramente el Evangelio Personas que han profesado la fe cristiana Que lo han aceptado quizás intelectualmente Que están participando de las actividades de una iglesia local Que conocen el gozo de la comunión con los hermanos Que cumplen con las normas externas de la iglesia Pero que sutilmente en sus corazones Están endureciendo el corazón a la voz de Dios Mira, no importa si has profesado la fe cristiana No importa si llevas uno o cuarenta años en el Evangelio No importa si tienes un gran conocimiento bíblico Endurecer el corazón contra Dios todavía es posible Así que este mensaje también es para ti Y he dividido la predicación en cuatro puntos Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 3 versículo 7 Y el primer punto lo he titulado Endurecer el corazón contra Dios es posible Abre tu Biblia, no tengo ayudas visuales hoy No voy a poner PowerPoint Pero vamos a estar constantemente mirando la palabra de Dios Hebreos capítulo 3 versículo 7 Dice así Por lo cual Como dice quien El Espíritu Santo Si oyereis hoy su voz No endurezcáis ¿El qué? Vuestros corazones Mirad, el autor de Hebreos está citando aquí un Salmo El Salmo 95 Si tú miras el Salmo 95 Verás que estas palabras Aparecen allí Lo está citando Pero curiosamente El autor de Hebreos cuando cita este Salmo Fíjate como lo cita No dice Como dijo el salmista O como dice el Salmo 95 ¿Qué dice? Como dice El Espíritu Santo El autor de Hebreos Atribuye la autoría de este Salmo Al Espíritu Santo Para él Como para todo creyente Los escritos del Antiguo Testamento Son palabras del Espíritu Santo Y yo quiero que tú medites en esto Porque muchas veces pasamos por alto Las implicaciones que esto tiene Tú eres consciente De que cuando la Biblia Es fielmente expuesta Estás escuchando la voz de Dios ¿Eres consciente de ello? Te hago una pregunta ¿Qué sucedería si ahora mismo Mientras yo os hablo Dios irrumpiera en esta sala Con su voz destruendo Y te hablara por tu nombre Y te dirigiera un mensaje ¿Qué sucedería? Con voz audible Probablemente todos nos miraríamos Como diciendo ¿Qué ha pasado aquí? Estaríamos temblando Asustados Temerosos De lo que Dios ha dicho Seguramente Prestaríamos la debida Atención a su palabra Meditaríamos en eso Reflexionaríamos Lo guardaríamos en nuestro corazón Obedeceríamos Y lo tomaríamos en serio Pues el autor de Hebreo Lo que nos está recordando aquí Es que quien habla En este libro Es el Espíritu Santo No venimos a la iglesia A escuchar a un predicador A hacer reflexiones Sobre un libro antiguo No vienes a la iglesia Para acumular información bíblica En tu cabeza Porque muchos vienen a la iglesia Se sientan en los asientos Se cruzan de brazos Y dicen Bueno Vamos a ver lo que el predicador Tiene preparado hoy para nosotros A ver qué historia bíblica Aprendemos hoy A ver si es entretenido O aburrido Buah Este tema ya lo he escuchado yo Por lo menos 80 veces Pero cuando uno tiene claro Que es Dios Que es Dios El Creador El Todopoderoso Nuestro Dueño Nuestro Señor Que es Dios mismo El que habla Entonces todo cambia Todo cambia El tiempo de la predicación Ya no es un rollo Ya no es un tiempo más Es que Dios Dios mismo Va a hablarme Ya no estoy deseando Irme al baño Cuando va a empezar la predicación El baño que espere Porque Dios va a hablar Y si Dios va a hablar ¿Cómo no voy a prestar atención? ¿Cómo no voy a estar atento a su voz? Es que Dios mismo Va a intervenir El predicador no es bueno Pero es que Dios va a hablarme Y mi alma Mi alma tiene sed de Dios Y ojo No estoy diciendo Que el predicador es Dios Algunos buscan doce patas al gato Lo que estoy diciendo Es que cuando la palabra de Dios Es fielmente expuesta Estamos escuchando La voz de Dios Te pregunto ¿Cuál es tu motivación Al escuchar La palabra de Dios Cada domingo? ¿Lo haces para cumplir Con lo que se espera Que debe hacer un cristiano? ¿Lo haces mirando el reloj? ¿Lo haces buscando el fallo Del predicador? ¿O lo haces con un temor reverente? Sabiendo que Dios Que Dios mismo Te está hablando A través de su espíritu Y quiero que te fijes En otro detalle De este versículo 7 El versículo 7 No dice Como dijo El Espíritu Santo En pasado ¿Qué dice? Exactamente Como dice El Espíritu Santo En presente Y esto es interesante Porque el autor de Hebreo Está citando un salmo Que se escribió Muchos siglos antes Sin embargo Dice Por lo cual Como dice El Espíritu Santo El autor de Hebreo Está diciendo Que el Espíritu Santo Nos habla Ahora En el momento presente A través De ese salmo antiguo El autor Quiere hacernos entender Que lo que el Espíritu Santo Ha dicho En otros tiempos Es válido También para nosotros En el día de hoy Así que déjame decirte Que Dios Quiere hablarte A ti Hoy De manera personal Directa En presente A través de este salmo 95 Y a través de este texto hebreo Y que Dios nos hable De esa manera personal Directa Es un enorme privilegio Pero todo enorme privilegio Conlleva también ¿El qué? Una gran responsabilidad Por eso el versículo Fíjate lo que dice Dice Si oyeréis ¿Cuándo? Oí su voz Mira La palabra hoy Indica urgencia No está hablando De un periodo De 24 horas Significa ahora Si oís ahora Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Se refiere Al momento presente Porque si Dios Está permitiendo Que tú escuches Su voz ahora Es porque Él ahora Está dándote Un tiempo de gracia Para que reacciones A su voz Cuidado Cuidado con aquellos Que dicen Sí, sí, sí La predicación La predicación de hoy Ha estado muy bien Pero es que yo Tengo que vivir mi vida Ya más adelante Echaré cabeza Ya más adelante Tomaré una decisión Por Cristo Ya más adelante Renunciaré a este pecado A este vicio A esta actitud pecaminosa Y Dios te está diciendo No Que no funciona así Que no, que no Que no funciona así Ahora Es el tiempo De gracia Cuidado con endurecer El corazón Y decir Sí, sí Dios me ha hablado Pero ya en otro momento Tomaré la decisión No seas necio Está diciendo El autor de Hebreo No pienses De esta manera Es el tiempo De salvación Ahora Es el tiempo De gracia Ahora Mirad Hay un texto Muy interesante En segunda de Corintios Que escribe el apóstol Pablo En el capítulo 6 Versículo 2 Y dice así el texto Lo leo Dice Porque dice Dios En tiempo aceptable Te he oído Y podemos preguntarnos Bueno ¿Y cuándo es el tiempo aceptable En el que Dios nos oye? Continúa Y dice Y en día de salvación Te he socorrido Y podemos preguntarnos ¿Cuándo es el día de salvación En el que Dios quiere socorrernos? Y continúa el apóstol Pablo He aquí Ahora Es el tiempo aceptable He aquí Ahora Es el día De salvación ¿Te das cuenta? El tiempo de gracia El tiempo de salvación De Dios Es siempre Un ahora No un mañana No un luego No un dentro de unos años Dentro de unos meses Ahora Mirad Muchos de vosotros Seguramente Habéis escuchado hablar De Moody 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 fue un reconocido Evangelista Del siglo XIX Y él solía acabar Todas sus predicaciones Con una frase Él solía terminar así Id a vuestras casas Y pensad En lo que habéis escuchado hoy Y un día Mientras él predicaba En la ciudad de Chicago En una noche Que estaba predicando En la ciudad de Chicago Él terminó su sermón Y dijo a todos los que estaban allí Que regresaran a sus casas Que pensaran Durante aquella noche Lo que habían escuchado En el sermón Y que regresaran A la noche siguiente Preparados Para tomar una decisión Por Cristo Pero esa misma noche El 8 de octubre De 1871 Se desató El conocido Como Gran Incendio De Chicago Donde más De 100.000 Residentes Perdieron su hogar Y donde más De 300 personas Perdieron la vida Entre ellas Algunas de las que Aquella noche Escuchaban el sermón Desde ese día Moody nunca más Volvió a decirle a alguien Que escuchara La voz de Dios Y que luego En otro tiempo Tomara una decisión Porque nadie sabe Si tendrá Un mañana Para decidir Nadie lo sabe Y los hombres de hoy Nosotros Como en tiempos De Moody Como en tiempos Del autor de Hebreos Como en tiempos De David Como en tiempos De Moisés No sabemos Cuánto va a durar El periodo de gracia Para nosotros Por eso Si oyes Hoy su voz No endurezcas Tu corazón Es más No sé si lo has pensado Pero la palabra de Dios Siempre Produce un efecto En nosotros Siempre La palabra de Dios O ablanda tu corazón O lo endurece Pero nunca queda igual Tú no puedes decir Uf La verdad que yo hoy He escuchado la voz de Dios Hoy Dios me ha hablado A través de su palabra Pero no quiero ablandar Mi corazón No quiero someterme A su palabra Todavía Pero ojo Que yo tampoco Quiero endurecer Mi corazón A la palabra Simplemente Bueno Lo voy a dejar ahí Voy a meditar en ello Y así Eso más adelante Tomaré una decisión Eso es imposible Si tú no ablandas Tu corazón Ahora En el hoy de Dios En el tiempo de gracia Entonces Estás endureciéndolo Y tú puedes pensar Bueno ¿Cómo va a endurecer La voz de Dios Mi corazón? Eso es imposible No No es imposible Mira La voz de Dios Es como el sol Y el mismo sol Que derrite la acera Es el mismo sol Que endurece La arcilla De la misma forma La palabra de Dios Puede ablandar Nuestros corazones En su gracia O endurecerlos En nuestro pecado Pero nuestro corazón Nunca permanecerá igual Cuando escuchamos La voz de Dios Y Dios En su misericordia Nos habla continuamente Cada día Dios te habla Por medio de las circunstancias Del día Dios te habla Por medio de conversaciones Informales Con amigos creyentes Dios te habla En la intimidad De tu conciencia Por medio de la predicación Fiel de la palabra A través de la meditación De las escrituras En tu habitación Dios te habla Dios te habla Pero muy pocos Son los que De manera inmediata Responden Con una actitud De gozosa obediencia Muy poco De hecho Generalmente Solemos buscar Excusas Por las que podamos Justificar El no atender Como es debido La voz de Dios Os pongo un ejemplo Si se trata De una predicación En vez de preocuparnos Por el contenido Del mensaje Nos convertimos En jueces De la forma Del mensaje Es que la predicación Ha sido muy larga O es que la predicación Ha sido muy corta Es que La predicación Ha sido demasiado sencilla O demasiado Complicada Es que han sobrado Ilustraciones Se ha pasado O es que han sido Demasiado pocas Y al enfocarnos En descalificar Al predicador Estamos olvidando La necesidad De atender A lo que la voz De Dios Nos ha dicho Otras veces Cuestionamos La autoridad Del predicador ¿Quién se cree este Para decirnos esto? ¿Con qué autoridad Nos dice esas cosas? Eso era lo que El pueblo de Israel Hacía con Moisés ¿Quién se creó En Moisés? En números 12.2 El pueblo de Israel Dijo ¿Acaso solo por medio De Moisés Ha hablado el Señor? ¿No ha hablado También por medio De nosotros? Como diciendo ¿Y este quién se cree? Otras veces Tratamos de Diluir el mensaje Rebajarlo Cuando un mensaje Nos reta Porque es duro Porque el Evangelio Es duro El Evangelio Es radical Cuando el Evangelio Nos reta Nosotros decimos Está bien Si la predicación Ha estado bien Pero bueno Que no hay que ser Tampoco tan exagerado Si bajamos Un poquillo el listón Curiosamente Hasta donde nosotros estamos Entonces Si es aceptable Entonces si Otras veces Desviamos el mensaje Hacia el vecino ¿Verdad? ¡Qué predicación Más buena! ¡Me ha encantado! ¡Qué pena Que no haya venido Fulanito Porque era para él! Y de esa forma Evitamos aplicar La voz de Dios A nuestras vidas Si somos sinceros Si somos sinceros De verdad Tenemos que reconocer Que generalmente Cuando Dios habla Nuestra primera reacción Es resistirnos A su voz Pero Dios quiere hablar Hoy A los que son conscientes De esta verdad Y la reconocen Si tú escuchas La voz de Dios A través de esta predicación Dios te está dando Un tiempo de gracia No resistas Sus gracias No endurezcas Tu corazón Porque si tú No respondes A la gracia de Dios El corazón Se endurece La conciencia Se insensibiliza Y el hoy De Dios Para tu vida Puede acabar Si tú sabes Que hay algo mal En tu corazón Si tú sabes Que hay algo mal En tu vida En tu hogar Y tú lo tienes claro Porque Dios Te ha hablado Con su voz A través de su palabra Pero tú no tomas La decisión De cambiar Ahora De erradicar El pecado Ahora Y de amoldar La voluntad De tu carne A su verdad Y a su voluntad Entonces estás Endureciendo Tu corazón Y volviéndote Espiritualmente Insensible Hasta el punto En que quizás Nos puedas discernir Y escuchar La voz de Dios Cuidado Con despreciar La voz de Dios Porque esto Es posible Y eso es lo que He tratado de demostrar En el primer punto Eso es lo que nos enseña La palabra de Dios Pero hay un segundo punto Endurecer El corazón Enoja A Dios Versículo 8 La segunda parte Mira yo quiero Que os fijéis en algo Porque algunas personas Pueden pensar Que endurecer El corazón Contra Dios No es algo tan grave Algunos podrían pensar Bueno Yo puedo Desatender La voz de Dios Hoy Pero mañana Atenderla Y obedecerla Tampoco es para tanto Es algo que no hago hoy Pero lo puedo hacer mañana De modo Que endurecer El corazón Contra la voz De Dios Lo consideramos Simplemente Como un acto De omisión Algo que no he hecho Pero el versículo 8 Nos recuerda Que endurecer El corazón Contra la voz De Dios Es algo mucho más Profundo Y peligroso Que un acto De omisión Es un acto De provocación ¿Qué dice el versículo 8? Segunda parte Como en la ¿Qué? Provocación Como en la provocación En el día De la tentación En el desierto Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras Cuarenta años El autor de Hebreo Como he dicho Está citando El Salmo 95 El Salmo 95 A su vez Está haciendo referencia A la historia De Israel El pueblo de Israel Atravesando el desierto Mira si alguno Lee luego en sus casas El Salmo 95 Lo lee completo Se va a dar cuenta Que el Salmo 95 Comienza Con un cántico Con un Salmo De alegría De alabanza El pueblo de Israel Está celebrando Ser el pueblo de Dios Pero cuando uno llega Al versículo 7 De ese Salmo Cambia el tono Ahora el Salmo Se vuelve Serio Se vuelve Reflexivo Y nos advierte De la posibilidad De quedar excluidos Del pueblo de Dios Y de no entrar En el reposo De la tierra prometida Y esa es la parte Del Salmo Que el autor de Hebreo Cita aquí Es como si el autor Estuviera diciendo A la iglesia De su tiempo Mirad hermanos Está bien Está bien Que hayáis profesado La fe cristiana Eso está muy bien Pero cuidado Con presumir Ser parte del pueblo De Dios Porque si vosotros Desatendéis La voz de Dios Estaréis demostrando Por vuestra desobediencia Que en realidad No pertenecéis A su pueblo Y fue eso precisamente Lo que pasó Con toda una generación Del pueblo de Israel Se jactaban De ser parte Del pueblo de Dios Pero cuando Su profesión de fe Fue puesta a prueba En el desierto Porque ojo Dios pone a prueba Nuestra fe No porque Él necesite saber Si nuestra fe Es verdadera o falsa Él ya lo sabe Sino para demostrarnos A nosotros Si nuestra fe Es auténtica O es una profesión De fe vacía Cuando Dios Probó la fe De esta generación Del pueblo de Israel En el desierto Comenzaron a florar En ellos Toda una serie De actitudes negativas Cuando uno mira La historia del éxodo Puede ver Como el pueblo De Israel Comenzó a endurecer Su corazón Contra Dios Esto sucede De manera muy sutil Todo comenzó Con un espíritu Quejumbroso ¿Verdad? De todos se quejaban Todos lo veían negativo Todo les parecía mal De todos murmuraban A todos criticaban Especialmente Al liderazgo de Moisés Y Dios hablaba Una y otra vez A través de Moisés Pero ellos ponían en duda La autoridad de Moisés Ponían en duda Las promesas de Dios Y cuando uno Endurece el corazón Cada día Lo que viene es peor Cada día Lo que viene es peor Por eso a lo largo De todo el peregrinaje De Israel por el desierto Vemos que el pueblo Se fue entregando A la idolatría A la inmoralidad A la abierta rebeldía Es un proceso Y de esa forma Lejos de ir demostrando La autenticidad de su fe Con el paso del tiempo Los israelitas Demostraron Una creciente incredulidad Una creciente desobediencia Y cada vez más tozudez Y esto Es provocar al Señor Mira, no importa Qué bonita O qué emocionante Haya sido Nuestra profesión De fe en el pasado No importa Si en estos momentos Tú estás Endureciendo Tu corazón A la voz de Dios En algún aspecto De tu vida Tú estás demostrando Que tu profesión De fe es vacía Y estás Provocando Al Señor Al menospreciar Su misericordia Contigo Y esto Y esto tiene Graves consecuencias Dice el versículo 10 De Hebreo A causa De lo cual Dice Dios Me disgusté Me enojé Contra esa generación Y dije Siempre andan Vagando en su corazón Y no han conocido Mis caminos Mirad Nuestra incredulidad Nuestras durezas De corazón Provoca La ira de Dios Cuando el versículo 10 Dice Me disgusté Contra esta generación Otras versiones Lo traducen Como Estuve Airado Contra esa generación La expresión Es muy fuerte Desatender La voz de Dios Algo que puede parecer Tan inocente Enciende La ira de Dios Y lo curioso Es que aquellos Que encendieron La ira de Dios Son precisamente Aquellos que fueron Liberados De la esclavitud En Egipto Aquellos que habían Hecho una profesión De fe Y que se jactaban De ser parte Del pueblo de Dios Y nosotros Como ellos También hemos sido Liberados De la esclavitud En el pecado También hemos hecho Profesión De nuestra fe En Jesucristo Y celebramos Cada domingo Ser parte Del pueblo de Dios Pero cuidado Porque si en este Desierto De la vida Donde somos Probados Endurecemos Nuestro corazón A la voz De Dios El veredicto De Dios Será firme Mira el versículo 11 Por tanto Dice Dios Juré en mi ira No entrarán En mi reposo Mira Cuando la Biblia Dice que Dios Jura algo Lo que quiere decir Es que su decisión Es absolutamente Firme Tan inmutable Como su naturaleza El reposo Que Dios Juró Que el pueblo De Israel No entraría En él Se refiere A la tierra Prometida A Canaán Una tierra Terrenal Y así fue Quien conoce La historia Sabe que Aquella generación Pereció En el desierto Y no alcanzó La tierra Prometida Por la dureza De sus corazones La pregunta es Y nosotros Nosotros tenemos Un Moisés Mucho más glorioso Que aquel que guió Al pueblo de Israel Jesucristo Ha hecho todo Lo necesario Para redimirnos De la esclavitud Nos acompaña En el camino Y nos lidera Hacia la tierra Prometida Hacia la patria Celestial No es una Canaán Terrenal Es una Canaán Celestial Pero ¿Qué pasa Con nuestra fe? Con el paso De los años Y el desgaste Del desierto De esta vida Al enfrentar Las pruebas Y también ver El poder de Dios ¿Se está demostrando La autenticidad De nuestra fe? ¿Podemos decir Que hoy creemos En Jesús Con una fe Más madura Más fuerte Que al principio? O en cambio El paso De los años Está sacando A la luz Que aquella Profesión De fe Inicial Era mera Apariencia Era un simulacro De identificación Con el pueblo De Dios Pero que En nuestro corazón En realidad Estamos resistiéndonos A la voz de Dios Cuando Él nos habla Una desobediencia Que a la larga Lo que está manifestando Es un espíritu De incredulidad De nosotros Mirad Es probable Es probable Que haya personas Hoy aquí Escuchándome Que aparentemente Están aquí O escuchándome A través de las redes Pero que sus corazones Están en Egipto Personas que aparentan Creer O estar cerca Del Señor Pero que están En peligro De quedarse Excluidos De la tierra prometida Y este texto Nos invita A examinarnos A nosotros mismos Para ver si aún Estamos siguiendo Las pisadas De nuestro Señor Por el desierto Obedientes A su dirección Para que no caigamos Y perezcamos Como aquella generación Del pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Que profesaban Ser parte Del pueblo de Dios Pero que en el fondo No lo eran Y quizá alguien Se pregunte Bueno ¿Y cómo puedo luchar? ¿Cómo podemos evitar La dureza de corazón? Y ese es el tercer punto La dureza de corazón Se evita Con la exhortación Mira en el versículo 12 Y el versículo 13 A partir de aquí El autor de Hebreo Deja de citar El Salmo 95 Y hace su propia reflexión Y dice en el versículo 12 Mirad hermanos Que no haya en ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Dios vivo Y ahora el versículo 13 Dice Antes Exhortaos Los unos a los otros Cada día Entre tanto Que se dice Hoy Para que ninguno De vosotros Se endurezca Por el engaño Del pecado Mirad Son dos versículos Y en dos versículos Aparecen dos imperativos En el primer versículo Mirad Y en el segundo Exhortado El primero Tiene que ver Con examinarnos A nosotros mismos Pero el segundo Nos recuerda La responsabilidad Que tenemos Los unos con los otros Como hermanos En la fe Y es muy interesante Que no dice el texto Mirad hermanos Que no haya en vosotros Corazón de pecado O corazón De mundanalidad No dice eso El autor de Hebreo Inspirado por el Espíritu Santo Escoge con exactitud Las palabras Y dice Que no haya en nosotros O que pueda haber en nosotros Un corazón Malo ¿De qué? De incredulidad Mirad lo que determinó Que aquella generación De israelitas No entrara en la tierra prometida Y lo que va a determinar Nuestra exclusión O nuestra entrada En la tierra prometida En la canaán celestial No es el haber caído O no En ciertos pecados Es el tener fe O incredulidad Y no me malentiendas Porque no quiero Rebajar La importancia Del pecado En la vida del creyente No estoy minuvalorando eso Pero es que el pecado Es simplemente un síntoma Que revela Cuál es la verdadera enfermedad La incredulidad La enfermedad terminal Es la incredulidad Y esa Es la que nos excluye De la salvación La incredulidad Y el pecado Siempre van de la mano Siempre Por eso el autor Nos dice en el versículo 12 Que el corazón incrédulo Es un corazón Malo Dice corazón Malo De incredulidad Porque cuando somos Incrédulos Nuestra incredulidad Se manifiesta En acciones En palabras En pensamientos En actitudes Que ofenden a Dios Y que son pecaminosas Toda maldad Todo pecado En nuestras vidas Toda actitud pecaminosa Es síntoma De incredulidad Pero lo que determina Nuestra entrada En la tierra prometida O nuestra exclusión No es el pecado en sí Sino la incredulidad De la cual el pecado Es una manifestación ¿Queda eso claro? Lo explico de otra manera Mira Del mismo modo En que nosotros No somos salvos Por nuestras obras De justicia Sino únicamente ¿Por qué? Por la fe Del mismo modo Nosotros no nos perdemos Por nuestras obras De injusticia Sino únicamente Por nuestra falta De fe O incredulidad Lo que sucede Es que así como la fe La fe verdadera Produce obras de justicia La incredulidad verdadera Produce obras de injusticia Pero no nos salvamos Por las obras Ni nos perdemos Por las obras Sino por la fe O la falta de ellas Cuando hay un pecado En tu vida Cuando hay manifestaciones De carnalidad Y el Espíritu Santo Yo sé que Nos muestra Cuáles son estas cosas Cuando hay mundanalidad Rebeldía Enfriamiento Apatía Con las cosas del Señor Todos debemos examinarnos Y mirar Dice el autor de Hebreo Mirar Para ver si vuestra fe Es auténtica Y si seguís Aferrados al Señor Porque si de verdad Somos creyentes El reconocimiento De nuestro pecado No nos va a llevar A la incredulidad Sino a volver Por la fe Aquel por cuya sangre Todos somos limpiados Cuidado Con permitir La incredulidad De nuestro corazón Cuidado con saber Que Que algo está mal En nuestra vida Y escuchar la voz De Dios Señalando claramente Ahí a ese pecado Y endurecer nuestro corazón Y no cambiar Y decir bueno No es para tanto Ya más adelante Bueno Si yo sé que Tendré que luchar Pero Cuidado Cuidado con decir Bueno Algún día ya Tendré que cambiar Porque si ese es tu caso Estás en el camino De la apostasía Si ese es nuestro caso Estamos en el camino De la apostasía Mirad Nadie Se propone de antemano Ser un apóstata Nadie Yo no he conocido Todavía a nadie Que diga Bueno Yo Ahora mismo soy creyente Lo tengo claro Pero el día de mañana Dejaré al Señor No he conocido a nadie Así Todos Cuando hicimos Nuestra profesión de fe Pensábamos Que era una decisión Definitiva La apostasía Viene a nuestra vida De una manera muy sutil Poco a poco De manera que pensamos Que es algo Inocente Como consecuencia De un proceso Que va endureciendo Nuestro corazón Y venimos a la iglesia Y escuchamos su palabra En conversaciones En predicaciones En reuniones de oración En alabanza Pero nos acostumbramos Y no le damos importancia Y comienza a perder Valor para nosotros De alguna manera Sabemos que algo está mal Porque Dios no lo ha dicho Pero no le ponemos solución Lo dejamos Permanecer en el tiempo Y así comienza Un proceso De endurecimiento Que nos lleva Ojo A una ruptura Definitiva Con Dios Mira El corazón endurecido Dice al final Del versículo 12 Que nos lleva A apartarnos ¿De quién? Del Dios vivo Dice Cuando uno está en pecado Y está en rebeldía Y endurece su corazón Una de las manifestaciones Visibles Es que se aparta De la doctrina Se aparta De la iglesia local Eso es normal Pero el mayor peligro Es que se aparta Del Dios vivo Algunos querrán decir No, no Yo estoy muy bien Se aparta Del Dios vivo Y eso Es un suicidio espiritual Porque fuera de Dios No hay vida Fuera de Dios No hay vida Así que El autor de Hebreo Está diciendo Iglesia Examínate Y hazlo ahora Porque Dios Se está derramando Gracia ahora Mientras escucha su voz No mañana Y después de haberte examinado Y de haberte asegurado Que estás en la fe Tú tienes que asumir Una responsabilidad Con los que están sentados A tu lado Y con aquellos Que no están aquí hoy Con tus hermanos En la fe Tienes una responsabilidad Dice el versículo 13 Exhortaos los unos A los otros Cada día Entre tanto Que se dice hoy Para que ninguno Se endurezca Por el engaño Del pecado Mirá El verbo exhortado En griego Es paracaleo Y yo no diría esto Si no tuviera un porqué ¿Sabéis cuál fue El nombre que Jesucristo Le dio al Espíritu Santo? Paracletos En griego Consolador Lo traduce En algunas versiones Lo que el autor De Hebreo Nos está diciendo Es que nosotros Tenemos un ministerio Mutuo De exhortación Similar Al que el Espíritu Santo Lleva a cabo En nuestras vidas Y ojo Con esto Porque hoy día Nosotros vemos A un hermano Que está en pecado Y decimos Bueno Es que no me corresponde A mí Convencerle De su pecado Eso es una obra Del Espíritu Santo Sí Convencerle Es una obra Del Espíritu Santo Pero exhortarle Como hermano Es una responsabilidad Tuya y mía ¿Y qué significa Eso de exhortar? Porque hoy día Entendemos el término Exhortar Como tirar de las orejas Regañar Amonestar a alguien Y a veces La exhortación Incluye estas cosas Pero Exhortar Principalmente Significa Animar Dar consejo Consolar a alguien Mirad En este sentido Yo creo que El autor de Hebreo Desde que hemos empezado Estudiar su carta O su sermón Está siendo un ejemplo Un modelo Para nosotros Desde el minuto uno Él nos está Exhortando Continuamente Y es verdad Que él ha incluido Ya algunas advertencias Muy serias Acordáis en el capítulo 2 ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos Una salvación tan grande? Ahora nos vuelve a advertir Vendrán más advertencias Vendrán más advertencias En el capítulo 6 Pero el peso principal De su discurso No son las advertencias El peso principal De su discurso Es la obra Y la persona De Jesucristo Él sabe Que el mejor remedio Para la incredulidad Es contemplar A Jesucristo Por eso Toda su obra Es cristocéntrica Cristo está En todos lados Él trata De exponer La musculatura La belleza Y la gloria de Cristo Para que quedemos Cautivados con Él Él nos amonesta Sí, tiene palabras duras Pero también nos da Palabras de ánimo Para que sigamos Poniendo los ojos En Cristo Y descubriendo en Él Al Dios vivo Al Salvador del mundo Al líder Que nos puede llevar De la mano Hasta la tierra prometida Por medio de este desierto Esa Es la exhortación Que el autor de Hebreo Nos dice Que debemos poner en práctica Y ojo No es una responsabilidad Solamente de los líderes El texto no menciona A los líderes Por ningún lado Está hablando A una comunidad De creyentes De personas Que han profesado la fe Y les dice A todos Exhortaos Los unos A los otros Es verdad Que no todos Están llamados A exhortar Desde un púlpito Pero todos Estamos llamados A exhortarnos Los unos a los otros Y a compartir Estas responsabilidades Pastorales también En mayor o menor medida De otra forma Si nosotros no actuamos así Si nosotros no tomamos En serio esto Es imposible Que en una iglesia Se satisfagan Todas las necesidades Pastorales Y de exhortación Esta debe ser Dice Dios Una tarea De todos Y no solo De todos ¿Cuándo se debe hacer? ¿Qué dice el texto? Dice que nos exhortemos ¿Cuándo? Cada día Eso significa Eso significa Que debemos buscar Ser intencionales Buscar intencionalmente Oportunidades De dar ánimo A nuestros hermanos De estimularnos A seguir adelante A seguir firme Así que Cada vez que tú Te encuentres Con un hermano En la fe Cada vez que quedes Con alguien A tomar un café A dar un paseo Por la vía verde Sé intencional Y procura Exhortar Y estimular A tu hermano A la fidelidad Y a la perseverancia En Cristo Y el versículo 13 Termina diciendo Que esto debemos Hacerlo ¿Cuándo? Dice Entre tanto Que se dice ¿Qué? Hoy Entre tanto Que se dice Hoy ¿Cómo debemos entender Esa expresión? Entre tanto Que se dice Hoy Pues quiere decir Que llegará un día Donde no podamos decir Hoy Por eso Aprovecha la oportunidad Entre tanto Que se dice Hoy La época de la gracia Tiene un límite Va a llegar a su fin Ahora es el día De la oportunidad Por eso Debemos tomar con seriedad Lo de crecer en santidad Lo de apartarnos Del pecado Y hacerlo ahora En el hoy de Dios Porque cuando se acabe El hoy de Dios Para tu vida Ya no habrá tiempo Para rectificar Debemos examinar Y ver si estamos En la fe Del modo correcto Si estamos caminando Por la vida Y en medio De las pruebas Con nuestra confianza Puesta en Cristo En comunión diaria Con el Señor Buscando crecer En santidad Entre tanto Que podemos decir hoy Y también Ver si Nuestros hermanos Se están endureciendo Por el engaño Del pecado Y si nosotros Podemos hacer algo Para exhortarles Y en último lugar Yo quiero mostrar Que endurecer El corazón Tiene graves consecuencias Fijaos en el versículo 14 Dice Porque somos hechos Participantes de Cristo Con tal que retengamos Firme hasta el fin Nuestra confianza Del principio Mira voy a parar aquí Porque En este versículo Se da un fenómeno Gramatical muy extraño Que tiene una profunda enseñanza La primera parte Del versículo Dice mi reina Valera Del 60 Que como creyentes Somos hechos Participantes de Cristo Y utiliza el tiempo presente No es la mejor traducción Porque en el griego En el idioma original Se utiliza el tiempo perfecto O el pasado Y esto es interesante El texto no dice Que nosotros como creyentes Seremos en un futuro Hechos participantes de Cristo Dice que hemos sido Hechos participantes de Cristo Es decir Es algo que ya ha ocurrido Es un hecho consumado ¿Cuándo hemos sido Hechos participantes de Cristo? ¿Cuándo? ¿Alguien lo sabe? ¿Se atreve a decir? ¿Cuándo hemos sido Hechos participantes de Cristo? Cuando creímos Cuando lo hicimos de corazón Es una realidad Que ya Hemos experimentado Sin embargo Fíjate que curioso El autor de Hebreos De manera paradójica Y aparentemente contradictoria En la segunda parte De este versículo Dice Que eso que ya ha ocurrido En el pasado Depende De nuestra perseverancia En el futuro Dice Con tal que retengamos Firme hasta el fin Nuestra confianza O nuestra fe Del principio ¿Qué quiere decir el autor Con esa aparente paradoja? ¿Es algo que ya ha ocurrido? ¿Es algo que Tenemos que esperar Al futuro? Lo que quiere decirnos El autor de Hebreos Es que la autenticidad De nuestra profesión De fe en el pasado Depende De nuestra perseverancia En el futuro No se trata De que nosotros Vamos a ser salvos Gracias a nuestra perseverancia Porque eso sería Salvación por obra La perseverancia Y aquí está la clave No es el medio Para ganar la salvación Es la evidencia De que hemos sido salvados No se trata de Si yo persevero Entonces finalmente Podré participar de Cristo No Es al revés Porque yo Pertenezco a Cristo Y participo de Él Es que podré Perseverar hasta el fin Porque soy guardado Por el poder de Dios Y nada ni nadie Me podrá separar de Él Es a Él La manera de entenderlo Cuando alguien Que por años Mira por años Por décadas Aparenta ser creyente Pero finalmente Se aparta del Dios vivo Por el engaño del pecado Esta persona Está demostrando Que nunca estuvo Verdaderamente incorporada A Cristo Porque la única evidencia Segura Inequívoca Desde un punto de vista humano Ojo De que pertenecemos a Cristo Es la perseverancia Hasta el fin Si perseveramos Es porque hay un hijo fiel Sobre la casa de Dios Como veíamos la semana pasada Y esa casa de Dios Somos nosotros Pues hay un hijo fiel Sobre esa casa Que no es solamente Un espectador lejano Que nos mira desde lejos Sino que está a nuestro lado Por medio de su espíritu Que está caminando Con nosotros Cada día Por el desierto De la vida Y fortaleciéndonos En el camino que nos queda Con éxito A través del cual Estamos llamados a demostrar La autenticidad De nuestra fe ¿Cómo? Por medio de la perseverancia En medio de las pruebas ¿Estás en ese camino? ¿Estás en ese camino? Mira para nuestra salvación No basta con una fe momentánea Y emocional La fe verdadera La fe verdadera La fe que salva Es una fe que persevera Hasta el fin Si las pruebas del desierto Terminan desanimándonos Hasta el punto de llevarnos A endurecer nuestro corazón A la voz de Dios A un estado de apatía Perpetuo De rebeldía De resignación En nuestro pecado Entonces Estamos en camino De alejarnos Del Dios vivo Dice el autor de Hebreos Y aunque nuestra supuesta Profesión de fe en el pasado Haya sido muy emocionante Y muy bonita Y muy llamativa Nuestro fin Será terrible Acabamos leyendo El versículo 15 en adelante Dice Entre tanto que se dice Y repite Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación ¿Quiénes fueron Los que habiendo oído Le provocaron? ¿No fueron todos Los que salieron de Egipto Por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo El disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron Cuyos cuerpos cayeron En el desierto? ¿Y a quiénes juró Que no entrarían En su reposo Sino a aquellos Que desobedecieron? Y vemos Que no pudieron entrar A causa De la incredulidad Mirad Endurecer el corazón Y no perseverar En la fe Tiene como consecuencia Provocar a Dios Enojar a Dios Pero lo peor Es la firme sentencia De parte de Dios De que no entraremos En su reposo Y este reposo Como veremos La semana que viene Se refiere Al reposo celestial En Dios Hermano Vamos a dejar aquí La predicación Pero lo que el autor De Hebreos Quiere Que se nos quede claro Es que no basta Es que no basta Con salir de Egipto Como salió El pueblo de Israel Tenemos que seguir adelante Si queremos llegar A la tierra prometida Y quizá En el camino Se nos interpone Un gran mar rojo Pero lo tenemos Pero lo tenemos que cruzar Y después quizá Tenemos delante de nosotros Un desierto Que parece no tener fin Pero tenemos que armarnos De paciencia Y de valentía Y atravesarlo Y nos vamos a cansar En el camino Y nos vamos a enfrentar A pruebas Que a veces nos agotan Y habrá momento En que digamos No puedo dar un paso más Señor No puedo Estoy cansado del camino Pero deberás poner Tus ojos en el Señor En Cristo Contemplar su belleza Cogerte de su mano Fortalecer a tus hermanos Exhortar a tus hermanos Recibir con agrado La exhortación De tus hermanos Y seguir adelante Y si no hay agua En el camino Es cuestión de confiar Que Dios va a proveer agua Y si la comida Es siempre la misma Ese no es motivo Para quejarse Y para añorar Los placeres de Egipto Y si nos salen Al camino Fuertes enemigos Tendremos que pasar Entre ellos Sabiendo Que nuestro Señor Es más fuerte que ellos Cuidado con oír La voz de Dios Semana tras semana Prédica tras prédica Día tras día A través de conversaciones De reuniones De oración Y no prestar La debida atención Y obediencia De nada sirve Si profesamos La fe cristiana Pero cuando Dios Nos habla No le hacemos caso Porque de esa manera Solo estaremos Demostrando Que nuestra profesión De fe No son más que palabras Que se las lleva el viento En tiempos pasados Dios proveyó Liberación de la esclavitud Al pueblo de Israel Les proveyó Un camino Por el desierto Les proveyó Un líder Para guiarles Comida Para sostenerles La esperanza De la tierra prometida Y según las apariencias Ellos habían aceptado El compromiso De la fe Y del pacto Pero nunca Llegaron A su destino Y la causa Fue la incredulidad Aparentaban ser creyentes Pero demostraron Tener corazones malos De incredulidad Y la preocupación Del autor de Hebreos Y la preocupación De todo pastor Es que esa misma historia Se repita hoy Que muchos de los que Aparentan ser cristianos Por años Terminen endureciendo Su corazón Y acaben siendo excluidos De la tierra prometida Cierra tu ojo Un momento Reflexiona en esto ¿Hay alguien aquí Que le quiera decir Al Señor Señor Perdóname Perdóname Porque me he acostumbrado A escuchar tu palabra Predicación Tras predicación Semana tras semana Hasta el punto Que he dejado De valorarla Perdóname Porque mi incredulidad Me ha hecho Que eres Me ha hecho Dejar de ver Que eres tú Quien me habla Perdóname Por no tomarlo Con la seriedad Que merece ¿Hay alguien aquí Que le quiera decir Al Señor Señor perdóname Porque con el paso Del tiempo Y con las pruebas De la vida He endurecido Mi corazón Y he permitido Que haya pecados En mi vida En mi matrimonio En mi mente En mi relación Con los hermanos Y tú me has dado En tu gracia El conocimiento De tu verdad Y me has provisto De un líder Inigualable Como Jesucristo Que estás deseando Socorrerme Pero yo Me he endurecido Señor Y me he resignado En mi pecado Perdóname Señor Hay alguien Que le quiera decir Al Señor Señor perdóname Porque he permitido La incredulidad Y el pecado En mi vida Sabiendo que te estaba Provocando Y ofendiendo Y he pensado Que el hoy De gracia Nunca acabaría Hay alguien Que le quiera decir Al Señor Hoy Señor Ayúdame A poner mis ojos En Cristo Estoy cansado Del camino Señor Tú lo sabes Estoy desanimado Por las pruebas Me sobrepasan Pero no quiero ser De los que retroceden Para perdición Sosténme Jesús Agárrame de la mano Llévame Y no me sueltes Ayúdame A tomar en serio La voz tuya Cuando me hablas Y a obedecerte Porque quiero Entrar En tu reposo Acércate al Señor Ahora Ahí donde está Al trono De la gracia Y encontrarás En Jesús El oportuno socorro Amén